Pero antes, Rebeca de Alba sorprende al aparecer desnuda en una importante revista mexicana. Rebeca de Alba al desnudo, pero no se adelante, los encantos de la conductora quedaron tapados con un bello body paint. En realidad no soy una mujer obsesiva de la belleza, ni mucho menos, ni es mi prioridad en la vida. Creo que tiene que ver la genética, la actitud, el tener una vida saludable y sobre todo la belleza natural. O sea, yo sí puedo decir que este body painting se hizo sobre un cuerpo natural y esa es la mujer real, no la que nos están vendiendo, que se corrige mil cosas, que se cambia. Son las... originales de Rebeca. ¡Cállate! A sus casi 50 años, la ex de Ricky Martin conserva una figura envidiable que muchas mujeres quisieran. Yo solamente les transmito el atrévanse a vivir, sigan sus sueños, no se dejen presionar socialmente para casarse o tener hijos. O sea, la vida dura cuatro días, que esos cuatro días realmente sean cuatro días en plenitud. Tal parece el secreto que guarda Rebeca para verse tan bien, es vivir sin preocupaciones ni inseguridades. Pues simplemente es el hecho de no existan, pero realmente vivan desde el fondo, a tope, con todo. Y quitarte esta bola de prejuicios, de qué van a decir. O sea, cuando tú llegas ya a una edad de 50 años, ya no te importa el que dirán, ya no te importa... O sea, fantasmas que te perseguían porque no pasa nada y eso no es importante, sino la mujer que tú internamente vas forjando en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!